Hola a todos, aquí una vez más, Mireia la Misi de la Cocina Recuerda desde Puerto Rico y voy a compartir contigo mi versión para un pollo encebollado esto es una de las formas en que más me gusta preparar el pollo porque queda riquísimo y es bien fácil de hacer hoy lo voy a trabajar con un pollo entero que ya tengo troceado ya anteriormente yo te compartí un video de cómo la Misi corta un pollo en trozos si aún no lo has visto en la caja de descripción del video te voy a dejar el enlace para que veas cómo la Misi corta el pollo en trozos al igual te voy a dejar el enlace del sazonador total que preparo el sofrito criollo y la pasta de ajo porque también lo vamos a usar en este video así es que vamos a comenzar a preparar este delicioso pollo encebollado al estilo de la Misi tenemos aquí ya el pollo en trozos las caderas tienen hueso al igual que los muslos bien las pechugas que las dividí en dos una está en trozos con hueso como ven aquí esta tiene hueso pero también la otra la corte en trozos sin hueso lo único que no tengo aquí son las alas tengo por aquí una cucharada de salsa inglesa dos cucharadas de pasta de ajo dos cucharadas de sofrito criollo del sazonador total que yo preparo le voy a agregar dos cucharadas y vamos entonces a remover bien para condimentar bien todo este pollo bien una vez condimentado vamos a cocinarlo vamos a encender este sartén agregamos dos cucharadas de aceite en mi caso estoy usando de oliva pero puede ser el de su preferencia y voy a colocar todas mis piezas de pollo voy a cocinar tapado de 12 a 15 minutos regresamos luego después de 15 minutos así está mi pollo fíjense todo el caldo que él ha botado porque lo cocino tapado si lo cocino destapado pues se va a dorar pero no me va a botar ese caldo si queremos que el pollo nos quede jugosito pues yo les recomiendo que lo cocine tapado ahora voy a agregar media taza de vino blanco obviamente el vuelve a bajar la temperatura vamos a dejarlo cocinar como por cinco minutos para asegurarme que ese vino se evapore lo estoy cocinando ahora a temperatura media luego de cinco minutos ahora vamos a agregar dos o tres hojas de laurel y aquí tengo dos cebollas vamos a cocinar tapado a temperatura media de tres a cinco minutos regresamos luego bien después de cinco minutos así está el pollo vamos a apagarlo le podemos agregar un poco de pimiento morrón simplemente para un contraste de color pero este pollo queda bien rico fácil de hacer pocos ingredientes se hace rapidito vamos a ponerlo en un plato vamos colocando las piezas un poquito de perejil pues el cilantro pues el cebolline simplemente para darle un contraste de color qué tal este pollo encebollado al estilo de la misi confío en que la propuesta de hoy te haya gustado en esta ocasión yo hice con un pollo entero pero lo puedes hacer solamente con caderitas con pechugas con tenders recuerda que en la cajita de descripción del vídeo te voy a dejar los enlaces para que veas como la misi trocea el pollo cómo preparo el sofrito criollo el sazonado el total y la pasta de ajo todo al estilo de la misi este pollo a mí me encanta queda riquísimo yo aquí lo hago mucho para acompañarlo estoy viviendo unas papas que voy a hacer algo ya mismo con ella pero también tengo un arroz que quedó ayer en la nevera me acordé ahora pues que tenía una pala por ahí pero puede combinar con arroz con papas con tostones con amarillitos con una buena ensalada o sea con lo que usted prefiera un mofongo unos quinitos verdes hervidos o sea esto tiene muchas formas para combinarlo la forma que tú me puedes dejar saber que te gusta mi contenido es comentando el mismo y compartiendo mis vídeos como siempre gracias por acompañarme una vez más nos vemos en la próxima bye